No he pasado mucho tiempo en un pantano desde que regresé de las Fuerzas Armadas y vi a los soldados desaparecer entre el manto de la marisma. Creo que la marisma presentará un gran desafío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a China, amigo. ¿Todo bien? Sí. Hakim cree en la filosofía de supervivencia ninja y cree que eso lo ayudará en este ambiente. Espero que tenga razón. Muchas gracias por aceptar el video. Creo que será muy difícil. Física y mentalmente. El ninja vio a la naturaleza como un modelo, así que si puedo entender cómo relacionarme con la naturaleza, tendré ventaja en este desafío. Bien, amigo. Te deseo suerte. Vayamos al auto. Sí, hagámoslo. ¿Desde cuándo eres ninja? Lo he estudiado casi por 21 años. Guau. Sí. Gary será quien diseñe el curso y monitoree nuestro progreso a lo largo de la carrera. Gary es una leyenda en el mundo de la supervivencia. Era de las fuerzas especiales y ha dirigido expediciones por todo el mundo. Lo que me gusta de Hakim es que tiene muchísimo conocimiento sobre la tradición ninja. Los ninjas vivían en las zonas más remotas del desierto. Son desterrados que resisten la opresión. Son expertos en supervivencia. Muy bien, amigo. Salgamos. Llegamos. Listo, llegamos. Bien. Aquí termina. 65 kilómetros, muchachos. La gente no va para allá porque la marisma es muy peligrosa y hay que cruzarla. Comenzamos en las montañas. La ruta más directa es un destructor y enérgico camino a través del traicionero pantano de Sogue. Al norte y al sur de esta enorme región pantanosa hay montañas llenas del increíble recurso de los bosques de alpinos. La barrera final es un gran lago profundo que bloquea el punto de salida de las banderas de plegaria. Estaré parado ahí. El primero en llegar será el vencedor. ¿De qué tipo de peligros hablamos? La marisma Sogue es el hogar de los cachorros del lobo tibetano, el principal depredador por aquí. Te enfrentarán si estás solo. Además está el clima de las montañas, la niebla, la lluvia y la hipotermia. ¿Por qué elegiste esta ruta? Porque estamos probando la fortaleza mental y el carácter del hombre. ¿Están felices? No diría que feliz, amigo, pero... Mucha suerte. Buena suerte. Buena suerte, amigo. Cuídate. Nunca me enfrenté a un desafío que implique pantanos destructores, que de por sí es agotador y además montañas de gran altitud. Creo que el medio ambiente nos hará desarrollar toda nuestra potencia. Hakim es mentalmente fuerte y lo sabe. El asunto es que Ed también lo sabe y ahí es donde comienza el juego. Amigos, no puedo ir más allá. Están solos de aquí en adelante. ¡Ahora! Como es de esperar, tomamos diferentes direcciones. Hakim se fue por el lado izquierdo del valle. No quiero descender mucho, porque mi estrategia es tratar de subir por la montaña. Manejaré la distancia y altitud desde el principio. Estoy yendo a la marisma para poder idear una buena estrategia para atacar la situación. Tuve que reducir la velocidad porque voy a atravesar la marisma ahora. Sé que Ed subió a la montaña por ahí. Tiene un camino largo y difícil. Todo esto parece plano, pero es seguro que hay algo más abajo. Así que estoy tratando de mantenerme en terreno alto para mantenerme fuera del agua. Si estoy fuera, me muevo más rápido. Así es como venceré a Ed. Él es bastante rápido, así que mis movimientos tienen que ser muy estratégicos. ¡Uh! Puede que tenga que quitarme los zapatos. El agua se va a meter por mis botas y no quiero tener hipotermia en la noche. Necesito mantener mi ropa lo más seca posible. ¡Ay, qué frío! Está muy, muy frío. Por el rastreador veo que Hakim está atravesando la marisma mientras que Ed eligió desviarse por las montañas. Ahora lo que quizás no sepa es que el clima está cambiando y corre el riesgo de quedar atrapado en la niebla helada que cubren las montañas. Estoy manteniendo la montaña en el norte para orientarme porque empezó la neblina. Eso significa que es difícil desplazarme naturalmente. Tengo que guiarme literalmente por el aspecto de la pendiente y visualizar la topografía. Cada vez que doy un paso me hundo. Esto es muy engañoso. Es como un ninja, así que... Los pantanos son más ninjas que los ninjas. Vaya, esto me tomará horas. ¡Ah! ¡B***! Esto me está... Esto me está enloqueciendo. ¡Ah! No tiene sentido. ¡Ah! Como parte de mi entrenamiento ninja, un maestro me enseñó el llamado Kujino Ho, que es la conexión con una experiencia donde me sentí poderoso. Así que si me siento débil, puedo atraer ese poder. Puede que tenga que reevaluar mi estrategia. Puede que tenga que buscar una forma de rodearlo. Tal vez podría ir en dirección suroeste y atravesar la montaña. Hakim cambió de dirección y ahora va directamente hacia el sur de las montañas. Ed está cerca de 4.000 metros del norte y alcanzó la cresta que va de este a oeste. Parece que hay una ventana de tiempo. Si puedo seguir mi camino, mantener la altitud y llegar al otro lado de la neblina, estaré lejos de la peor parte para cuando oscurezca. Desde el rastreador, parece que Ed está justo por ahí. Eso es muy peligroso. Lo que pasa con el medio ambiente de aquí es que el clima puede cambiar en cualquier momento y dificultar las cosas. No solo el movimiento y la navegación, sino también la supervivencia. Hay más nubes llegando. Es muy desconcertante. Hay acantilados en ambos lados. Si llega hasta ahí y hay viento, lluvia y niebla, estará en graves problemas. Ahora estoy muy arriba. Se ve solo blanco, pero si giro un poco, pueden ver las líneas de la cresta que quiero atravesar. Puedo ver un lado, pero no el otro. Necesito ser muy cuidadoso aquí arriba. Las rocas están muy sueltas. Tengo que tener mucho cuidado. Esto ya está fuera de mi zona de confort por kilómetro y medio. No tengo opción. No puedo regresar. Puedo sentir cómo tiemblan estas rocas que están sueltas. Y se ve la línea de la cresta delante de mí. La marisma está en esta dirección. Estoy comprometido con esto ahora. Debajo de mí se desprendió una roca enorme en la que estaba a punto de pararme. Voy a aferrarme a esta roca por un momento. Gracias. Gracias por ver el video.